Hola que tal amigos, les habla directamente desde Atlixco Puebla, su amigo el Guerrero Maya Niño, y directamente desde la Sintalva del Norte, su amigo Delta, ese soy yo, para agradecerles que este campeonato de parejas de la Leme Coliseo, nuevamente, está en nuestra cintura. Gracias a tu apoyo amiguitos, hoy, retenimos este campeonato, y somos la pareja, número uno, del Consejo Mundial de la Lucha Vida. Gracias.